Mira, te digo la verdad, juegan bien, pero van a perder. Los argentinos somos los mejores. Hoy no somos ni amarillos, ni azules, ni rojos, ni verdes, ni rayados, ni redondos. Somos todos Colombia. Emocionante, fue puta su pata. ¡Dame estecillo! ¡Unos cracks totales! Aquí estamos, en el Arena Fontinova, Argentina frente a Colombia. La primera pelota que va sacando el equipo colombiano desde el propio territorio. Lo va tomando Jerry Mina, abierto por la derecha. No va mal Muriel, parece. No va mal Muriel, sale cojeando de la cancha, habla con Queiroz. Y entonces, no va mal Muriel, Guillo, calientan dos hombres. Sí, hay dos hombres calentando, Luis Díaz y Roger Martínez. Cuadrado, centro basado para Falcao, mete el freno, primero viene caminando. ¡Arriba el arco! ¡Oh! Roger Martínez, cerca del primero, ya viene el gol, ya viene el gol. Me gusta mucho el partido de Roger Martínez, entró enchufado en la cancha, al igual que Falcao. Colombia despertó desde el minuto 17, arrancó, avanzó de manera progresiva. Morata pierde la pelota, Otomendi, viene James, de primero para Falcao, arriba la pelota, la va sacando Pecena. Ellos están aburguesados con los tres de arriba, Colombia lo sabe y por eso ha jugado los últimos 20 minutos en territorio argentino. James, Martín, Nico, SOS, ¿alguien ha visto a Messi? Sí, nada, perdido. Pero están más desterrados del campo, Lo Celso, el hombre del Betis, que no ha podido aparecer porque Tecillo es un buen trabajo. Estamos en el último minuto de la película, en la primera mitad. Ahora Leandro Paredes, pierna derecha, el arco, arriba, desviado, pelota afuera. Cerca, cerca la Argentina en un pelotazo terrible de Leandro Paredes. Todo nació en una pérdida de pelota de Juan Guillermo Cuadrado. Pedida para Mateus, pelota, doble por medio para Falcao, Borja Belaria, alta, alta, no la apitó. No la dio el tipo. Rebote para De Paul, por la derecha, Paredes, revienta la pierna derecha, el arco, anotazo de Ospina. Tremendo, monumental, maravilloso, colosal. Hace cuatro minutos no la toca a Colombia y el balón terminó por la derecha para Paredes, se vistió de héroe. Esa apertura por el sector, diciendo ahora para Roger Martínez en cara y pasa, pierna derecha al arco, arriba está. ¡Gol! ¡Gol! Y Colombia bombazo y a cobrar de Roger Martínez. Para clavar el 1 por 0 cuando faltan 18 minutos para acabar el partido. ¡Qué definición! A palos cruzados, allá no llegaban ni dos armados ni pegados. Sale Falcao, entra Dubán Zapata. Dubán Zapata toca para Martínez, le pasa al frente a la arma. Pierna azul, arriba para Dubán. ¡Al arco está! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Bombazo y a cobrar de Dubán Zapata! ¡Tantas veces me levantaron! ¡Tantas veces me morí, ya que estoy! ¡Resucitado Dubán Zapata! Para poner el broche de oro al partido. Sobre 41 en la segunda mitad. Colombia tiene dos. La Argentina cero. Tiene de atrás Dubán y este emisario, sin verificar las dimensiones del espacio siquiera, a pura intuición entró, arremetió acechando las inmediaciones y quedó con el abdomen, ese abdomen que tiene voraz para el 2 por 0 concluyente de Colombia frente a Argentina. Esto es histórico, pero Dubán Zapata va a poner a pensar a Cairos Tecala al siguiente partido. Porque vino, la buscó, la comenzó y la finalizó. Tomando Colombia cuando Tobar marca el final. Ha terminado la película en el Arena Fontinova. Ha ganado la selección colombiana en la Copa América. Gran victoria sobre el equipo argentino 2 a 0. ¡Ay, qué lindo es ganarle a Argentina! ¡Es la jugada!